Solo por esa foil valió la pena este paquete, güey. Vamos a ver aquí qué hay. Crione, basura. Clow-up, basura. Gusaneo, basura. ¡18! ¡Cabrón! Estoy abriendo como Jesucristo, güey. ¿Ven por qué les digo que esta es la mejor tienda de cartas de todo YouTube? Hoy vamos a construir un imperio de cartas. Hoy vamos a crear la mejor tienda de todo YouTube para la compra-venta de cartas en Juegos de Mesa. Un nombre que a futuro tenga presencia. Un nombre que haga que los otakus digan, tengo que ir ahí. La mano maestra, güey. La mano peluda. Le voy a poner la mano peluda, güey. Tenemos, ok. Tenemos mil dólares para volver esta pocilga en un imperio capitalista billonario. Vamos a comprar un paquete de cartas. Poner objeto. Ahora, establece el precio del artículo por encima del precio de mercado para ser rentable. El precio de mercado más el 10%. Así va a ser como vamos a estar haciendo negocio. ¿Qué les parece eso? Perfecto, estamos listos para abrir negocio. Hola, bienvenida a la mano peluda. Nuestra primera clienta, ¿sabía? Tienes que coger uno de estos porque crees que está muy barato o crees que está muy caro. Oye, gracias por apoyar mi negocio. Te lo agradezco mucho, amiga. Hola, bienvenido a la mano peluda. Hola, bienvenido a la mano peluda. ¿En qué le puedo ayudar? Por favor, pase. Vea nuestra alta selección de productos. Oh, hermano, te estoy llevando todo. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Gracias por apoyar mi negocio, hermano. Voy a pedir cuatro cajas de estos. Está vendiendo muy, muy, muy bien. Bro. Bro. No puedes entrar a mi tienda apestando así de esa manera, culo. Salte, por favor, güey. Me rehúso a darte servicio si sigues oliendo así, güey. Estás aceptando a mis clientes, por favor. Solo no vuelvas aquí, por favor. Y si lo haces, bañate. Tal vez ya son demasiadas cartas. Creo que me emocioné un poco. Coño, más vale que todo esto se venda. Son mis últimos mil dólares, chat. Si este negocio falla, tendremos que volver a la fábrica de zapatos. Tres dólares por esto es justo. ¿Les gusta el precio? ¿Creen que lo podría subir todavía un poquito más? ¡Oh, oh! Muchas gracias, bienvenida a la mano peluda. O cambio exacto, muchas gracias. Oye, tú ya habías venido, ¿verdad? Te conozco. Gracias por regresar. ¿En qué le puedo ayudar? Bienvenida a la mano peluda. ¿Dónde reabro el paquete? Uh, a ver, ¿qué va a salir? A ver, clavo. ¿Siete centavos? Cinco centavos. ¿Cuatro sesenta y uno? Bueno, exacto. El negocio está prosperando. Les dije que esta idea capitalista era muy buena. Lo demás, puro basura. Esa carta... Oh, dos cartas, ¿verdad? Perfecto. Oh, muchas... Tenemos aquí una ballena. ¿Paga con tarjeta? Claro que sí. ¿Cincuenta y un dólares? Wow. A alguien le gusta mucho este tipo de juegos, ¿verdad? Otro. Hola, bienvenido Heisenberg. ¡Ya recupramos todo nuestro dinero inicial! Estamos en Profit Chat. Vamos a ver un poco más. ¿Sesentavos? Venga, necesitamos algo de como 300 dólares, güey. Uno con once. ¡Oh! ¡Sesenta y un dólares! Hola, bienvenido a la mano peluda. ¿Cómo estás, Electro? Buenita noche. ¡Oh! Veo que te bañaste, hermano. Bien por ti, güey. Bien por ti. Así sí eres bien recibido aquí en mi tienda. ¿Qué te vas a llevar? Ahora solo vi cuatro paquetitos. Trece dólares. ¿Qué estoy haciendo? Perdón, discúlpeme. Es solo mi primer día. Nunca había tenido una tienda. ¡Papá! Pero nos vamos a hacer billonarios. El negocio está prosperando muy cabrón. 100 dólares. ¿No tiene más cambio, señor? Supongo que no. Eh, tenemos que comprar primero una mesa de juego y llevarla a la tienda. Mesa de juego. Mesa de juego. 200 dólares. Todo nuestro profit se fue ahí. Pero toda nuestra ganancia se fue ahí. Más vale que esta mesa de juego sea una muy buena inversión. Ah, es que ya cerramos. Eh, ya son las 9 de la noche, Otakus. Necesito que se vayan. La tienda está cerrada. ¿Qué? ¿No me escucharon? Se me largan ahorita, güey. Ah, puta madre. Ok, ¿quién va ganando? Ya baja esa madre y gánale. Eso, bien. Necesito que se me vayan ya, hermanos. Estoy a punto de cerrar. Gracias. Paguen y lárguense. La próxima vez los saco a patadas. Se me largan de aquí, pero ya. Gracias. Buenas noches. ¿Qué estás viendo, güey? ¿Tienes algún pedo con que quieras cerrar mi tienda a las 9 de la noche? ¿Eh? ¿Te crees muy verga, cabrón? Deja de atravesarme. ¿Cuatro clientes insatisfechos? ¿Qué? ¿Y cuánto quedamos? Estamos en números rojos, güey. Ve ese ingreso, cabrón. Ve nada más ese pincho en menos 248 dólares, güey. No tienen ni idea de lo que es llevar a una tienda de cartas, güey. Ok, ¿saben qué? Vamos a poner una aquí y otra aquí para que se vea más bonito, ¿no? Que se vea más lleno. Hola, bienvenido a La Mano Peluda. ¿Gusta pasar? Gracias. Hola, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas, güey? Gastón. Bienvenido, Gastón. ¿Cómo te va, dude? Recibo cambio exacto. Muchas gracias. Tengo un día increíble. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Mano Peluda. Gastón. Hermano. Gracias por regresar. ¿Cómo te ha ido, campeón? ¿Qué tal, compadre? ¿100 dólares? Veo que vienes por más, eh. Hoy ni de pedo te quedas después de las 9, güey. Te lo advierto de una vez, cabrón. Mírala, sola. Sin nadie con quien jugar, güey. Otaku. Así era yo, chat, en la prepa. Oh, se van a ir a jugar. Míralo. Míralo, güey. ¿Quién diría que mi tienda... Mi tienda no solo es para jugar. Es para que consigan novia. Pinches apestosos, güey. Abajo las micas. Vamos a abrir esto. Le acabo de dar cambio de más. ¿Cuánto, güey? Holy fuck. Espera, espera, espera. Déjale. Le pongo un precio, güey. Precio de mercado más el 10%. Gracias. No mames. ¿Cómo te llamas, hermano? Ramiro. Ramiro, bienvenido a mi tienda. Bienvenido a la mano peluda. ¿Sería todo? 101 dólares. ¿Y me diste cambio exacto? ¿Cómo? ¿Ramiro? Hermano, un gusto en conocerte, güey. Muchas gracias por tu compra. Espero que vuelvas pronto. Nos vemos. ¿Cómo estás, Brad? ¿Qué pedo con las micas? Ni tienes tantas cartas. ¿Quién soy yo para juzgarte? Bienvenido a la mano peluda. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sería todo? Mira, viendo la ventana, para que la gente que la vea por afuera diga, no mames, cabrón. Ve esa pinche colección mamadora. Nuestras cartas más caras y exclusivas, güey. 61 dólares. Precio de mercado más 10%. ¿Quién va a ser la ballena que se va a llevar esto? El billonario, bro. Vamos a abrir esto. 6 dólares, güey. Ya se pagó el paquete. Solo por esa foil valió la pena este paquete, güey. Vamos a ver aquí qué hay. Crione, basura. Clow up, basura. Gusaneo, basura. 18 dólares. Cabrón. Estoy abriendo como Jesucristo, güey. ¿Ven por qué les digo que esta es la mejor tienda de cartas de todo YouTube? Cuánta deja, coloco las tarjetas primero. Ya abrimos. Vamos a poner esta. ¡Ah! ¡La agarró! ¡No mames, la agarró! Hola, bienvenido a la mano peluda. ¿Cómo estás? Veo que te estás llevando a la poderosísima, güey. 67 y cambio exacto. Muchas gracias. Bonito día. Güey, se quedan después de... Míralos, cabrón. Ni se bañan, güey. Lárgate de mi tienda. No puedes entrar así. Lo mismo le dije a Gastón. No regreses aquí nunca más en tu vida. Si no te vas a bañar, por favor. Basura, basura. Basura. Necesito lo que cueste 300 dólares, cabrón. Basura. ¡Pura mierda! Que abra los demás a la verga. Hijo de puta. No puedes entrar aquí. No puedes entrar a mi tienda oliendo así. ¡Lárgate! ¡Maldito pinche chango feo, güey! ¡Hueles a culo! ¡Me vas a espantar a los clientes, güey! Tú lo agarra lo que quieras y lárgate, por favor. ¡Míralo, güey! ¡Llegaste y se fueron, cabrón! Llegaste y qué casualidad, ¿verdad? Que se levantan de la mesa y la gente se empieza a ir. ¡Chinga tu madre! Güey, tengo que empezar a vender desodorante. Y no regreses aquí si no te bañas, por favor. No te quiero volver a ver porque no te sientes. ¡Me los vas a espantar a todos! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No eres bienvenido en esta tienda! Voy a llamar a la policía si no te vas en este instante, güey. Te lo advierto. Me vale madres que estés en tu pinche jueguito y estés frente a mis amigos, güey. Voy a llamar a seguridad. ¡Ah, Dios santo! ¡Lárgate! Por favor. ¡Ups! ¡Oh! ¡Jo, jo, güey! ¡Rat, ya sabes qué pedo, güey! Yo no permito esto aquí. ¿No puedo ponerlos ahí? Ya, no puedo. ¡Ah, no lo puedo aventar! No lo puedo aventar, güey. Ni modo. ¡Ni pedo, güey! ¿Alguien le va a tocar? ¡Ni pedo, güey! ¡Ah! ¡Pinches otakus! Déjale, cierro la tienda. Míralo, ahí viene el pinche marrano, güey. ¡Ah, es que está cerrado! Por eso no entró. ¡Ups! Ya, ya, cáiganle, 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 cáiganle. ¡Ni te quejes, cabrón! ¡Ni te quejes, güey! ¡Lo siento! ¡100 dólares esta pinche botella usada! ¡Completa con éxito, 100 pagos! ¡Necesitamos 16 compras más! ¡Gastón! ¡Ya te extrañaba, güey! Ya se me decía raro que no hubieras venido hoy. ¡Ahí viene otro apestoso! ¡Di una vez, güey! Antes de que entres a mi tienda. ¡A la verga! ¡Heisenberg! Hace un buen rato que no te veo. ¿Cómo has estado? ¡Gracias, huele pronto! Y la próxima vez trae... ¡Dulces! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Cinco dólares! ¡Seis ochenta y cuatro! ¡Wey! ¡Qué buen paquete! ¡Seis ochenta y tres con cincuenta, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pinche carta de setenta y cinco dólares! ¡Uy! ¡La voy a poner en ochenta! ¡Necesitamos que estuviera nivel 10 y podemos empezar a tener empleados! ¡Oh! ¡Ya el negocio está vivo, eh! ¡Qué pedo, Gastón! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido, du! ¡Gracias de la pronto o buenas noches! ¡Bienvenido a la mano peluda la! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ah! ¡Me dan asco las personas como tú! ¡Vuelves a venir así a mi tienda y te agarro putazos! ¡Pinche güerito meco, güey! ¡Exacto, güey! ¡Exacto! ¡Ni siquiera me volteas a ver a los ojos! ¡O te voy a golpear! ¿Qué te estás llevando? ¡Aparte eres jodido, güey! ¡No mames! ¡Un dólar con dieciocho! ¡Hijo de tu puta madre! ¿Me vas a dejar así que...? ¡Me va a dejar sin cambio este cabrón, güey! Chad, esta tienda... Llevamos solo cinco días y parece que ya tenemos el imperio de toda la ciudad, ¿eh? Listo, vamos a ver cuánto dinero nos dio esto. ¿Cuatro insatisfechos? Ya, sáquense la chingada, güey. No saben ni lo que quieren. Hola, bienvenidos a la mano peluda. Hola, bienvenidos a la mano peluda. Míralo. Perdedor. Nueve de la mañana y ya quiere venirse a jugar cartas, güey. Cuando no hay nadie en la tienda. ¿30 dólares por esto es justo? Exactamente, güey. Exactamente. 30 dólares es un precio muy, muy barato, güey. O sea que le puedo subir tantito. ¡Oh, la pierda, güey! ¡No mames! ¡Éntrale, bro! ¡Éntrale! Esto es una cuenta como de 60 dólares, dude. Las de dólares se van en put... ¡Eeeh! ¡Pinche chango, güey! ¡Jódete! ¡Ni te quejes, cabrón! ¡Es por tu bien, güey! ¡No mames! ¡Apesta esa mierda, güey! ¡Gastón! ¡Güey! ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Sabes las reglas, dude? Se tardaron en venderse, pero, güey, cuestan 15 dólares cada uno, cabrón. Hola, bienvenido a la mano peluda, sería... Hermano, ¿cómo has estado, güey? ¿Cómo te llamas? Jera Jesus. Hola, Jera. Bienvenido, güey. Perdón por cómo te hablé la primera vez que te conocí, dude. Es que tienes que entenderme, güey. Soy muy sensible de la nariz y, güey, llegaste oliendo a mierda, cabrón. Bonita noche. Pues vamos a terminar el día, chat. ¡Oh! Nuestra primera semana de trabajo, güey. ¡Qué estrés, cabrón! ¡Qué estrés! Menos 166, chat. No importa. Empezamos el día en 89 dólares. Terminamos en 123. Creo que estuvo bien. 32 con 80. Cambio exacto. Muchas gracias. ¿Quieres ser ese, Jera? No, dijiste que no eras negro, güey. ¿Quieres ser él, Jera? ¿El Ron Weasley? ¡BRA! ¡Chingada, verga, madre! ¡Cabrón! ¡Wey! 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 ¡Pinche hippie! ¡No mames! ¡Fuck yes! ¡Venga! Necesitamos unas 300... ¡Oh! ¡Eso, cabrón! ¡15 dólares, güey! 87, un dólar, 34 cent... ¡Oh! ¡A 22 con 50, papi! 16, 46... 16, 42... ¡Sube 18 dólares, güey! ¡Pinche carrero! ¡Cállate, güey! En algún, ninguna otra tienda vas a encontrar este cartón. ¡Ah, chingato! ¿Qué no es? ¿Neta? ¿Es lo único que te vas a llevar? ¡Ah, es la de 25 dólares! ¡Alvídalo! ¡Perdón! ¡Ten una noche increíble, dude! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Bonita noche! ¡18 dólares! ¡2 de cambio! ¡Muchas gracias! ¡Bonita noche! ¡Gracias por venir a la mano peluda! ¡Cuando quieras te toco las nalgas, güey!